Cuando comenzamos el proceso de la adultez, es necesario preocuparnos de nuestro bienestar físico y psicológico, a través de actividades enfocadas en ello. Ellas lo tienen muy claro, participando del taller del autocuidado para el adulto mayor, que se imparte los días lunes y viernes, donde pasan gratos momentos en compañía de personas que buscan sentirse mejor consigo mismas. Soy de las más antiguas, sí, maravilloso, ha sido una experiencia maravillosa, compartimos con otras personas de nuestra misma edad, bailamos, cantamos, nos reímos, apoyamos si alguien tiene algún problema, nos tomamos un cafecito, participamos en todo lo que podamos. Sí, me gusta mucho, por eso vine, porque hay actividades, hay ejercicios, que eso me hacía mucha falta, y todo me gusta, todo lo que se hace, me gustó mucho, y me quedé. Me encanta con todas, la he hecho de menos cuando no vengo. Sí que estoy contenta, acá vine tarde, pero ya llegué. Sí, sí, tan solo cuando tenga médico, ahí la falla, pues el frío también, que lo está echando, perder las piernas, todo eso. Claro, pero a usted le parece bien tener esta instancia para venir también. Sí, muy bien, ojalá fueran más días. Este taller se imparte en el Centro Cultural Mario Ultrablanco. A pesar del frío, las valientes, como así las denomina su monitora, asisten sin problemas, siempre haciendo la invitación para que más personas vayan. Sabemos que el teatro es súper diverso, es amplio, tiene una amplia gama de contenidos. Entonces, dentro del teatro nosotros encontramos la danza, encontramos el mismo teatro, la actuación, encontramos el trabajo expresivo corporal. Entonces, ellas exploran, exploran con su cuerpo distintas todas estas disciplinas y también potenciándolos desde el alma y obviamente con la espiritualidad que el teatro se merece. Entonces, ellas exploran a través de sus emociones, de sus sentimientos. A través del teatro, la danza y juegos lúdicos, ellas experimentan el movimiento y entrenan la memoria para que puedan continuar con sus actividades cotidianas sin inconvenientes, considerando que la musculatura y el proceso cognitivo comienzan a deteriorarse en algún grado. Hemos pasado por búsqueda de danzas, por ejemplo, que ellas acostumbraban antes cuando ellas eran adolescentes o eran más jóvenes. Así es que es un taller de verdad muy diverso en donde ellas pueden explotar al máximo. Y bueno, cabe también hacer alusión que nosotros de repente realizamos juegos que son a lo mejor un poco más de mesa quizás o de letras, porque es necesario también estimular la mente. Integrantes alegres y llenas de ganas de hacer actividades es lo que usted encontrará en el taller de autocuidado para el adulto mayor. Quienes deseen asistir pueden consultar por cupos en el Centro Cultural Mario Ultra Blanco. ¡Bien! ¡Súmerla de rodillas!